...y cómo los cambios en la matriz intercelular afectan a todo el cuerpo humano. Pero, ¿qué ocurre dentro de la propia célula? Vamos a escuchar lo que dicen los científicos sobre las causas del envejecimiento. Le pido a nuestro servicio técnico que nos proporcione otro video. Entonces sabemos que hay un número pequeño, menos de 10 causas de envejecimiento, y que además todos están interrelacionados. No es solo uno, sino que son varios probablemente, y que se comunican unos con otros. Entonces la gente habla de los telómeros. Los telómeros es muy importante, y esto se descubrió con el cáncer, que las células cancerígenas hacen que sus telómeros continuamente crezcan, crezcan, de manera que las células se puedan reproducir indefinidamente y no envejezcan. Entonces hoy sabemos que el proceso de los telómeros y la enzima que ayuda a crecer telomerasa es fundamental. También se ha descubierto la epigenética, ya no solo la genética, sino la epigenética, que es básicamente, la genética puede tener unos genes que están funcionando y otros no, o que están activos o que están desactivados. Esto también es muy importante, y de nuevo, esto no se sabía en el siglo pasado, pero nuestro genoma es el mismo en todo el cuerpo, ¿verdad?, excepto las células cancerígenas. Las células cancerígenas básicamente modifican su genoma para volverse inmortales. Pero las células que no son mutantes, que son normales, tienen el mismo genoma nuestro. Sin embargo, el genoma puede tener unos genes activos y otros desactivados al pasar el tiempo, y esto hace que envejezcamos, porque nuestro genoma es el mismo cuando tenemos edad cero al nacer, cuando tenemos edad cincuenta, y cuando tenemos, si llegamos a edad cien, el genoma es el mismo. Entonces, ¿qué cambia? ¿Por qué somos viejos cuando tenemos cien o cincuenta, y no somos viejos cuando tenemos cero? Porque hay unos genes activados y otros genes desactivados. Con el mismo genoma, hay genes que se activan y otros que se desactivan con el paso del tiempo. Bueno, esto es lo que se llama epigenética, y por eso el científico Shinya Yamanaka descubrió que además hay unos genes especiales, cuatro genes descubrió en la piel de células de ratón, que se llaman hoy los factores Yamanaka, o los genes Yamanaka que controlan el envejecimiento celular. Entonces, son muchas cosas, hay otras teorías, hablar también de exosomas, de la matriz extracelular, etcétera, etcétera. Repito, menos de diez causas de envejecimiento, y todas relacionadas, además. Porque es fascinante que si nosotros detenemos el envejecimiento celular, no aparecen básicamente la mayoría de las enfermedades. Si nosotros logramos detener el envejecimiento a la edad de 20 años, por ejemplo, pues no vamos a tener Alzheimer's, ni Parkinson's, ni ataques al corazón, ni la mayoría de las enfermedades que no sean genéticas. Muchas personas conocerán, habrán visto niños que parecen viejos, niños de 10 años que parecen personas de 80 años. Bueno, ellos padecen de esta enfermedad llamada progería, que es el envejecimiento acelerado. Ya se está descubriendo también qué genes son los causantes de la progería y cómo desactivar estos genes de la progería o modificar estos genes. Bueno, son descubrimientos recientes, fascinantes, fantásticos, y vamos a descubrir muchísimo más en los próximos años. La medicina regenerativa es un área también fundamental porque estamos descubriendo de otras especies cosas increíbles. Hemos visto el caso de las lagartijas, ¿verdad? Que le cortas la cola y nace de nuevo su cola. Lo mismo con unos gusanos que se llaman planarias. Las planarias son tan, tan reproducibles y tienen tanto poder de medicina regenerativa que tú puedes cortar en 100 partes una planaria al gusanico en 100 pedazos y cada pedazo va a volver a crecer la misma planaria. Es impresionante la capacidad regenerativa de algunos organismos. No solo lagartijas, no solo los gusanos planarias, sino también los mamíferos, incluyendo los humanos. Obviamente esto se ha hecho, bueno, con animales, pero supongamos que hiciéramos esto con un humano. A un embrión humano en periodo de gestación a las cuatro semanas, tú le quitas el inicio de la pierna, el embrión vuelve a generar su pierna. Esto se ha hecho con ratones, experimentos y con otros animales, de manera que sabemos que incluso los mamíferos tenemos esta capacidad regenerativa casi que intacta durante nuestro periodo de gestación, la cual la perdemos cuando nacemos. Aunque los niños todavía conservan algo, niños pequeños que han perdido un dedo son capaces de regenerar partes del dedo. Y esto nada más de niño pequeño, ya no lo pueden hacer a los 20 años, a los 40, imposible. Pero sabemos que existe esta capacidad regenerativa y por eso se está investigando tanto. Comprenda que como somos baratos, entender el proceso del envejecimiento y revertirlo va a ser barato, porque somos baratos. No estamos hechos de diamantes y platino. No, estamos hechos de agua y de nitrógeno. Entonces, cuando entendamos a nivel molecular y llegamos a lo que se llama la nanotecnología, que es al nivel de átomos, de moléculas, vamos a entender cómo funciona la vida y cómo las bacterias crearon la vida y eran inmortales las primeras bacterias. Al igual que los humanos del futuro, seremos biológicamente inmortales. Porque, repito, somos organismos muy sencillos químicamente. Gracias, Dr. José Luis Corley. Gracias, Dr. José Luis Corley. Maximum life expectancy, at least that we know of, even if those who believe the biblical stories do. As I mentioned, Matthew the Law lived 969 years, which is almost 1000 years, and many other biblical prophets lived over 900 years. So, perhaps the goal is to live like our ancient biblical prophets, to reach the age of 1000 years. At least that would be the goal. First reaching 1000 years and then perhaps a million years. However, physical immortality can never be guaranteed because accidents are always possible. The goal, however, is to live as long as... ...jóvenes, y esto es algo que la gente tiene que comprender, y por eso se trabaja en el rejuvenecimiento biológico, que ya mencioné, fue la causa del premio Nobel de Medicina del año 2012 al científico japonés Shinya Yamanaka por descubrir la reprogramación celular para convertir células viejas en células jóvenes. Esto se hizo primero con células de piel de ratón. Los ratones, de nuevo, se usan mucho porque viven poco tiempo y de manera que se puede ver si se extiende la vida y, como ya he dicho, ya tenemos ratones que viven cerca del doble, es decir, 200 años equivalentes humanos. Ahora se están haciendo experimentos no solo con la piel, sino con otros órganos. Hace un par de años, un biólogo de Harvard, David Sinclair, hizo con su equipo en Harvard, hizo experimentos sobre los ojos de ratones, ratones que tenían cerca de 80 human years old. Using a cellular reprogramming technique, los ojos de los ojos fueron rejuvenadas y los ojos que corresponden a 20 años. Los ojos de los ojos de los ojos se han convertido en nuevos 20 años. Los ojos de los ojos son de salud. Antes de ver el corazón, las imágenes que todos son los espacios de la piel, que los puedes demostrar rejuvenation no solo en células o en ciertos órganos, como en los ojos o en el oj. Pero, así como esperamos, en el corazón, la Las imágenes, las imágenes, las imágenes, las imágenes, en los tipos de Tándromes también. This is very interesting because mice do not live long, they live two to three years, and we already have mice that live about five years. In other words, we have almost doubled the lifespan of mice, and we have also increased the lifespan of mosquitoes by a factor of four, and the lifespan of worms by a factor of ten. Thanks to achievements in biotechnology, I repeat, we have worms that live the equivalent of a thousand human years. No, that is equivalent, because worms live a few days, and we already have worms that live, well, ten times their natural number of days, and that is why we call them methudyla worms. And why methudyla? Because methudyla supposedly lived almost one thousand years, so we have mice that live two hundred years, mosquitoes that live four hundred years, taken equivalently to human age, again, it is not four hundred human years, and we also have worms that live a thousand years in human equivalent. And we also have whether we live two hundred years of human life, we live a thousand years in human life. . . . .